El barco navega ya a 8 metros sobre el nivel del barco. Las locomotoras que ven a los lados del barco, las famosas muras canareras, ayudan a mantener el barco en el centro de la tina. Las locomotoras no hagan los barcos. Sin embargo, usamos una máquina en todo el medio. Cada locomotora pesa 50 toneladas. Cada una tiene los cables de acero que están amarrados al barco. Cada cable puede mantener hasta 35 mil libras. Las locomotoras son eléctricas. Las locomotoras pueden comprar a los 180 puntos. Podrían poder acompañar a Mitsubishi. Al frente del número 102. Para la única roca, aproximadamente, 2 millones de dólares. Saludando ahí... ...personales de margen de Panamá, los pasacables. Ayuda a los cables. ... ... ...